El valle prodigioso de Tehuacán, Cuicatlán, es la zona con la mayor diversidad biológica en América del Norte. Su riqueza es testigo de vestigios paleontológicos de más de 10.000 años. Entre los muros de sus cuevas escondidas es posible descubrir huellas ancestrales de quienes poblaron este valle. Cazadores-recolectores en lucha crucial por adaptarse al medio ambiente que dieron paso al surgimiento de Mesoamérica. Música Música A través de sus manifestaciones culturales podemos saber que aquí se conformó una de las cunas de la civilización del mundo. Música 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 Y que al paso de los siglos es sustento de la tradición de los pueblos que hoy lo habitan. Música 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 Valle de Tehuacán, Cuicatlán, hábitat originario de Mesoamérica. Música Gobierno de México Música Música Música